Sanitario Sanitario Quiero una consulta Quiero que me comproves recetas que tengo Y la puta maldita que me ha recetado Tal vez no ha ganado la cruz en Perú ¡Besó! ¡Salud, señor Manírez! ¡Salud, salud! ¡Camilán, bienvenido! ¡Cinco, puerto! ¡Rinco, al chino, ciudad! ¡Eso es rico! Está aquí comprobado La debeta tengo Sanitario Con voto de ella Y la puta maldita que tengo Y de corremeño Y la puta maldita que tengo Unico remedio Sanitario ¡Vamos, Juventud! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos!